Muy desperté y muriendo yo por dentro Este dolor que mata mi sentimiento Con mi canción aliviano miramento O que vigarte ácido y no lo entiendo Chale a buscarte entre el mar y la montaña En la laguna, en la playa y la sabana Solo que aviuntas miro al paso de mis días Inspiración me ha causado buena vibra Mira, no sabes que mi alma llora Mi reggae y mi guitarra invocan Tu dulce presencia ya regresa aquí Que no puedo seguir Mira, no sabes que mi alma llora Mi reggae y mi guitarra invocan Tu dulce presencia ya regresa por Dios Que yo tengo mucho amor Tu dulce presencia ya regresa por Dios Te he buscado y no te encuentro, pasan las horas muero por dentro Si escuchas esta canción te recuerdo que tú eres la bolsa de mi inspiración Te he buscado y no te encuentro, pasan las horas muero por dentro Si escuchas esta canción te recuerdo que tú eres la bolsa de mi inspiración Mira, no sabes que mi alma llora, mi regga y mi guitarra invocan Tu dulce presencia ya regresa aquí, que no puedo seguir Mira, no sabes que mi alma llora, mi regga y mi guitarra invocan Tu dulce presencia ya regresa por Dios Mi guitarra invocan Muchas gracias